La lucha contra la violencia es la principal demanda de los quintanarroenses, aun cuando los indicadores pueden estar por debajo de otros años, señala el gobernador del estado Carlos Joaquín González, al tomar la palabra en la mañanera con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en Chetumal. En materia de seguridad y lucha contra la violencia, esta sigue siendo la principal demanda de los quintanarroenses, aun y cuando podemos decir que todos los indicadores delictivos registraron una tendencia por debajo de los años anteriores y hemos invertido una muy importante cantidad de trabajo y dinero para garantizar la protección de nuestra población, no es motivo de celebración mientras haya un solo quintanarroense afectado por la inseguridad. Sin embargo, si bien estos números pueden parecer una buena noticia, aun hay mucho por hacer. Seguimos trabajando de la mano de la sociedad para no permitir que la violencia siga siendo de las suyas y que la seguridad tiene que volver a las calles de nuestras ciudades y volver a todos los rincones del estado. Al resaltar que Quintana Roo es un estado muy demandante, el mandatario habló sobre los tres objetivos en los que trabaja su gobierno en el marco de la pandemia por el COVID-19, salvar vidas, recuperación y desarrollo de la economía. La realidad nos puede rebasar, la edad promedio de nuestro estado es la más joven del país, con 26 años de edad, por lo que estamos seguros que hay una mayor necesidad de vacunas en poblaciones de menor edad. De hecho, y como dato referencial, la gran mayoría de nuestros contagios se da en personas en edad productiva, entre los 25 y 50 años principalmente, a quienes trabajan en el sector turístico y de servicios. Hace ya casi un año, señor presidente, tomé la decisión de indicar que el turismo era una actividad esencial para la vida económica y social en Quintana Roo. Más del 86 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto se debe al sector de los servicios. Sabía que corremos mayores riesgos, pero era necesario abrir los destinos para poder salir adelante en bien del bienestar de la población. El gobernador también se refirió sobre la lucha contra la violencia familiar, principalmente contra las mujeres, las y los niños, así como las acciones que se realizan en coordinación con los tres órdenes de gobierno para el combate del sargazo que arriba de forma masiva a las costas de Quintana Roo. Para Notivision, Rosy Dorado.